Siempre he de adorar, retírname Déjame, eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi ven De tener comprendida en mi corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Viviré sentida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Viviré sentida la ilusión No hay consuelo en mi desventura No hay consuelo en mi desventura Siempre he de adorarte, retírname Es el milagro de este amor Siempre he de adorarte, retírname No hay consuelo en mi desventura, retírname No hay consuelo en mi desventura, retírname No hay consuelo en mi desventura, retírname Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Viviré sentida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Viviré sentida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón 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 Buscaré tu amor y en el corazón